hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo pues este vídeo va a ser un poco diferente a los que ya están acostumbrados a ver aquí les explicare porque mi decisión de ser youtube espero que me sigan apoyando y espero les guste pues por primera parte este canal no lo hice especialmente para ganar dinero este canal lo hice con la intención de divertirme entretenerlos y hará cura esa es mi intención si yo algún día con el apoyo de todos ustedes llegar a generar un poco de dinero me gustaría que una parte de ese dinero lo utilizará yo para apoyar a gente que en verdad lo necesite yo con gusto los ayudaría lo que necesiten algo si me dan la oportunidad de lograr este gran sueño que tengo de ser un youtuber reconocido aquí en mi pueblo que es angostura sin alcohol y pues esto de ayudar a las demás personas eso me lo enseñaron mis abuelos que siempre me dijeron ayuda a las demás personas no hagas cosas como se dice porque tú ayudas a alguien quieres que a ti te devuelvan eso es bonito que tú ayudas a una persona cuando en verdad lo necesitas eso me gustaría hacer a mí si yo llegara a hacer estaría una parte de ese dinero que gracias a todos ustedes yo llegara a ganar o de este me gustaría apoyar a gente de aquí en mi pueblo que en verdad lo necesitan también hice esto porque quiero que mucha gente venga y visite mi pueblo angostura sin aloja es muy bonito se los recomiendo vengan y visiten angostura quien no sea de aquí de angostura y sea de sus alrededores vengan visiten su gente es a toda madre pero en la planeta hay comida muy buena y todo pero vengan y visiten angostura con este es el afán que yo también quise ser ser una persona conocida mucha gente aquí pero ya me conocen de aquí de angostura muchos pueden ser que no pero si me gustaría que me apoyaran y que se suscribieran al canal si no te has suscrito y espero y me sigas apoyando sé que a muchos a lo mejor no les gusta esto lo que estoy haciendo no le gustan mis vídeos no son entretenidos o algo pero también me gustaría que me apoyaras que me diera la oportunidad de demostrarles que yo puedo ser alguien en la vida que puedo ser una persona amable que puedo ser un verdadero amigo puedo ser mil cosas pero mucha gente se que no le va a gustar va a decir nada que no tiene chiste que bla 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 y eso pero a mi si me gustaría que comentaras que te gustaría ver en este canal de que te gustaría que grabaras que cosas que hicieras que a donde le gustaría que fuera y cosas así su opinión vale mucho vale me importa mucho la neta comenten si les gusta esto como les ha gustado todos los vídeos que tengo y así comenten la neta si quiero que me apoyen y que me den la oportunidad de ser alguien importante en este medio de youtube ahorita yo tengo aproximadamente tres meses más o menos subiendo contenido para youtube tengo 124 suscriptores creo espero que con tu ayuda tu apoyo puedas lograr ese gran sueño que tengo apoyen y recomienden este canal se viven muchas cosas maravillosas divertidas me gustaría como les puedo explicar que tu comentes que te gustaría de que tratar de esto que te gustaría ver sé que a veces grabo solo pero no tengo ahorita con quien pues grabar hacer travesuras hacer unas bromas o algo pero muy pronto puedo hacer unas bromas o algo una, espero y no se agüite nomás, porque me va a colgar de la palma más grande aquí en Gostura, pero sí, me gustaría ser alguien reconocido aquí en mi pueblo de Gostura y sé que con tu apoyo, no tal vez mañana pasado en un mes, dos meses pueda llegar a esa meta, sé que va a tardar un poco, puede tardar un año que no llega a la meta, pero yo voy a seguir adelante echándole chingazos a esto, porque esto en verdad me interesa, me motiva y pues sé que esto va a quedar grabado para siempre aquí en este canal y sé que cuando esté un poco más viejo pueda ver lo que hacía, pueda divertirme, recordar el volver a vivir y espero algún día llegar a generar ese dinerito para poder ayudar a la gente que en verdad lo necesita, tal vez a lo mejor ya estén aburridos de puro bla bla bla, este puro platicar y platicar, nomás nos tiene aquí viendo el puro platique este video lo hice con este afán, de que ustedes supieran porque hice este canal lo hice por diversión, para entretenerlos un poco, para que me conozcan, para que sepan lo que hago de donde soy y cosas así, pero van a decir, no ya, ya no tienes hasta la madre, aburrido, con puro hablar y hablar pero espero y si, y si me apoyen la neta, un saludo ahí para todos, para todos los que me están echando chingazos apoyándome viendo mis videos cada día que subo, ahorita estoy subiendo cada semana porque apenas voy empezando pero ya si yo llegara a tener más suscriptores, iba a tener que estar subiendo dos por semana o más por eso necesito su apoyo, que gente de aquí en Costura me llegara a conocer, que me apoyen otro día les enseño ahí otras partes de aquí en Costura, espero y les haya gustado este video comenten, suscríbanse, den like, compartan este video plebe cuando subo en mis redes sociales en mi Facebook, estoy como Oscar Cabanillas, en Insta estoy como Oscar Cabanillas y en Tik Tok estoy, no me acuerdo como Oscar Cabanillas, no se que, después les tomo una foto y se la voy a poner aquí ahorita como estoy en Tik Tok, y en cada de mis redes se la voy a poner, ahí al final, para que me sigan a Green y pues aquí andamos plebe, haciendole chingazo, para lograr ese gran sueño que tengo espero que tengan un bonito día, un bonita tarde, una bonita noche a la vez que estés viendo este video y pues nos vemos hasta la próxima plebe, saludos, adiós plebe